Según vecinos del residencial Ducos en Aguadilla, varias familias han sido infectadas por el virus del chikungunya. Los residentes de los edificios 10 al 15 suponen que el agua estancada en una piscina del antiguo Hotel El Pedregal, que queda justo al lado del residencial, es la razón principal por la que hay un brote de mosquitos en el lugar. Estas fotos fueron tomadas por los propios vecinos. Mantenemos las áreas limpias, no tenemos agua acumulada solamente, pero lo más que tenemos es que esa agua ahí, pues está y es la que está llena de gusanos, la albita esa que hace el mosquito. Está esta piscina abandonada de lo que fue el Hotel Pedregal, las aguas están verdes llenas de larvas de mosquitos y estamos pidiendo que por favor las agencias pertinentes de gobierno hagan lo que tengan que hacer, porque son muchos los casos que tenemos del chikungunya aquí. Las familias afectadas se encuentran preocupadas y temen por la salud de sus seres queridos. Al nene, sí, le dijeron que es el chikungunya y pues yo mirándome a mí, tengo las mismas características, tengo lo mismo también y así también mi mamá. En mi casa ahora mismo son cinco personas que están con el mosquito y ha sido fuerte, ahora mismo mi nieto está en 38.9 de fiebre, convulsiono, no la ha bajado, pues lo que indican es que la picada de mosquitos. Según explicaron los vecinos, la piscina del hotel fue abandonada, provocando que se estancaran varias pulgadas de aguas que aparentan estar contaminadas. El grupo aseguró que se ha comunicado con el Departamento de Salud, donde se comprometieron a fumigar el área. Se va a ir empeorando porque mientras no limpien ese área, ahí la plaga va a seguir funcionando, va a seguir trabajando y va a seguir haciendo daño. Según los residentes, la administración del residencial en todo momento ha hecho su trabajo de mantener los alrededores limpios. Sin embargo, no hubo nadie disponible para emitir expresiones a la prensa. Para Noticias Wole 12, les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar.